¿Viste cuando estás re antojado de una hamburguesa de McDonald's pero no querés salir de tu casa? Bueno, ahora es muy posible con McDelivery. Te metés a pedidos ya, o Globo, pedís lo que quieras y te llega a la puerta de tu casa. Así de fácil. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Autodefinidos especial de Envivia donde vamos a jugar y donde hemos jugado con cada una de las candidatas al Centro Nacional. ¿Ya te bajaste de la Play Store Autodefinidos, Canal 9? Bájatela ya mismo. Pero ya mismo también voy a presentar a quien me acompaña hoy, desde el sur. ¡Qué paisaje que tiene este departamento! Juliana Miller conmigo de San Rafael. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte acá para jugar con Autodefinidos. Muy bien. ¿Cómo te están tratando estos días de regla? Bien, muy bien. Son días bastante agitados, pero disfrutándolo muchísimo. ¿Sí, no? Sí. ¡Qué lindo! ¿Te acordás de la primera sensación que sentiste cuando dijeron tu nombre arriba del escenario? Sí, pero no. Porque fueron muchas sensaciones, en realidad. Una, una. Muchos sentimientos encontrados. Una. Emoción, no sé. No sé, sí. Abajo, tipo, dijeron tu nombre y abajo buscabas a tu gente o no? Sí, la hinchada. Es más, había gente que yo no sabía a qué iba. La gente del público que hacía hinchada por... Yo representé a la ciudad de San Rafael. Y fue muy emocionante para mí sentir el apoyo. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Bueno, Julia, viniste a jugar acá, ¿eh? Sí, bien. ¿Jugamos? ¿Empezamos? Bueno, dale. ¿Toco cualquiera? Lo que quieras. A ver cómo arrancamos y con qué arrancamos. Mira, te aparece la palabra cambio. ¿Cómo te manejas con los cambios? He tenido bastantes cambios en mi vida. ¿Sí? La verdad. Pero, no, bien, bastante bien. Siempre aventurera. Soy bastante aventurera. Sí, o sea, no te molestan los cambios, no los sufrís. No me molesta. Bien, y dijiste, he tenido varios cambios en mi vida. ¿Cuáles, por ejemplo? Algunos que se puedan contar. Mudanzas. Sí, mudanza más que nada. ¿Mudanza? ¿Estamos mudando muchas veces? Sí, sí, bastantes veces. Y de lugar, bueno, en San Rafael vivo desde chica, pero ahora que empecé a estudiar me mudé a Buenos Aires. Bueno, si bien ahora todo eso está en pausa por el tema de la vendimia, voy a estar todo el año en San Rafael. Pero sí, bastantes cambios, bastantes mudanzas. ¿Cómo fue eso? Digo, de San Rafael, Buenos Aires. ¿Qué es? Una ciudad tranquila a una megacuidad. Y es un cambio importante. Pero bueno, con el tiempo uno se adapta igual. ¿Sí, no? Sí. Vale, vamos. Vamos a la segunda. Arrepentimiento, ya parece. ¿Te arrepentiste de haber hecho algo o de no haber hecho algo? No, la verdad que no, porque gracias a todo lo que he vivido, eso ha definido a la persona que soy hoy en día. Me ha fortalecido como persona, como mujer, así que no me arrepiento de absolutamente nada. No, de haber dicho algo. No. ¿Cómo sos cuando te enojas? Yo soy una persona bastante pasiva, pero cuando me enojo, me enojo. Ahí aparece la Juli. Sí. Bien. Y nunca has dicho algo, digamos que después de decir, pucha, ¿por qué no lo deberías haber dicho enojada? Sí, a veces pasa. A veces uno enojado dice cosas que no quiere decir, pero bueno, igual son cosas medidas. Nunca he dicho algo tampoco extraordinario. Claro. ¿Y has podido pedir perdón? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Es importante aprender a pedir perdón. ¿Lo aprendiste? Sí, lo he aprendido, sí. Porque no es fácil. ¿Viste? Que todos dicen, ay sí, yo sí sé pedir perdón. Mentira, cuesta pedir perdón. A mí me pasa que a veces me cuesta darme cuenta cuando me equivoco, cuando respondo mal, por ejemplo. Pero bueno, siempre estamos para aprender, no somos perfectos. Tal cual. ¿Te acuerdas? Aparte a veces uno dice algo que no tiene la intención implícita de hacerle mal al otro. Exacto. Pero le hizo mal. Entonces por ahí está bueno decir, bueno, te pidió disculpas, no quise decir esto. Exacto. O no quise decirlo de la manera que lo dije, quizás. Claro. Eso también. Vamos a la tercera. Política. ¿Te interesa la política? Yo la verdad que como representante no soy partidaria. Me parece que tengo que ser neutral y escuchar lo que la gente pide también. Bien. Y cuando vas a votar, sos de las que piensan. En tu familia, digo, ¿se habla de política o no es un tema así que se habla en la mesa o el domingo, por ejemplo? Sí, en la familia se habla de política y creo que está bueno también hablar porque es algo que nos afecta a todos de uno u otro modo. Sin duda. Sin duda que sí. Y es importante, sí. Yo lo considero importante. Sí, y hablan. O sea, son de charlar. Bien, pero bueno, está bueno eso de no ser partidario, lo que te permite cierta flexibilidad a la hora de elegir a quién querés votar. Exacto. Muy bien, Juli. Se me hace... Exacto, exacto. Me tira poquita data de política. Vamos a la cuarta. Vamos a la cuarta. ¿Qué mal recuerdo tenés? No soy de recordar las cosas malas. Sinceramente, vos me preguntás, no sé, decirte qué mal recuerdo tengo. ¿No? No, me acuerdo de las cosas buenas. ¿Sí? Siempre. Sí. Y bueno, cambiemos. Buen recuerdo. Si te digo buen recuerdo, ¿qué se te viene a la cabeza? Cuando empecé la facultad, un buen recuerdo. Ah, bueno. Porque es proyectar, vas con otro espíritu de proyectar, de sueños. Sí. ¿No? Y ese primer día, ¿te acordás de detalles? Ese primer día de entrar a facultad, de ver todas esas caras nuevas. Sí, sí. Conocer la facultad. Aparte, me recibieron súper bien los chicos, allá en La Plata. Así que... Y ahora me están acompañando muchísimo con esto de Vendimia. Ah, sí. Contame eso. Esto está bueno también. Sí, me siguen mucho por las redes. Ellos capaz no tenían tanto conocimiento acerca de la fiesta, pero bueno, ahora están más enterados. Disculpame, ahora van a saber, o sea, ahora en La Plata todos saben de qué se trata. Sí, me siguen mucho. Así que muy agradecido. Si me están viendo, un saludo grande. Qué lindo, por supuesto. Aparte un beso a La Plata, qué lindo. Vamos. Vamos a la quinta. Bueno. Ya vamos a la quinta. Debilidad. A ver, si vos ves a Juliana o así es una mujer fuerte. Ahora, quiero saber cuál es el punto débil de Juliana. Eso no se dice, no, mentira. No, mi debilidad quizás a mí me afecta mucho ver la situación de algunas personas quizás que están en la calle. Eso es algo que, o sea, soy una mujer fuerte por todo lo que he vivido, pero esas cosas me sensibilizan muchísimo. Ver el maltrato animal, por ejemplo, es algo que me afecta mucho. Yo, bueno, como que estudio veterinaria, tengo muchos proyectos también para llevar a cabo este año con respecto a eso. Qué lindo. ¿Podés contar alguno o acercarte más o menos a alguno de esos proyectos? Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay mucho en lo que se puede trabajar, pero concientización acerca del no abandono animal. No solo por una cuestión de empatía, sino también por una cuestión de salud pública, porque esos animales están muy expuestos a enfermedades que quizás son zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son las transmisibles comunes al animal y al humano. Que se pueden transmitir de animal humano, claro. Y entonces no están solamente expuestos a la violencia, al maltrato, a que lo pise un auto, sino también están expuestos a eso, a enfermedades que después nos transmiten a nosotros. Entonces es importante concientizar, esterilizar animales. La tenencia responsable también. Tenencia responsable de mascotas. Es muy importante. Adopción de mascotas. Sí. Tantas cosas, ¿no? Muchas cosas. Que se pueden hacer. Muchas cosas. Bueno, me encanta, me encanta que estés con eso. Me gusta, me gusta. Vamos a la sexta. Bien. Sueño. Recién dijiste, hablaste de que tenías un buen recuerdo de ese primer día de facultad. Bueno, quiero que me cuentes un poco algún sueño tuyo. Bueno, mi sueño o proyecto a mediano plazo es el de recibirme, el de poder trabajar de lo que a mí realmente me apasiona. Hace años que me gustan los animales, desde chiquita me gustó. Entonces ese sería un buen sueño. También me gustaría mucho viajar por el mundo, poder conocer otros lugares, otras culturas. Qué lindo. Sí. Qué lindo. ¿Te acordás de una mascota de cuando eras chica? Sí, mi primer perro se llamó Juan. Juancito. Juancito. ¿Cómo era? Era un perro cadejero. No, pobrecito. Era de los más feitos, ¿viste? Son los que a mí más me gustan. Claro. Porque, bueno, te encariñas por otro lado. Pero sí, súper compañero, súper agradecido. Sí. Es eso. Mirá, mirá. Inmediatamente me dijiste el nombre. Juancito, ¿ya tenías otras mascotas que no sean perros? ¿Has tenido...? Sí, he tenido hasta una gallina tuve una vez. Ah. Mi mamá casi me mata. Cuando era chiquito yo amaba las gallinas. ¿Y vos también te viste una gallina? Sí, sí, sí. Ah, mirá qué bueno. Sí. ¿Tenía nombre? No, en realidad no tenía nombre. Gallina era el nombre. Yo era chiquita igual. Tu bruleca, le vamos a poner como una canción. Buenísimo. Bueno, vamos a la penúltima. Vamos a la penúltima. ¿Sabías que Chocolesa tiene el mejor alfajor del país? ¿Todavía no lo has probado? 80% de cacao, riquísimo, de chocolate. Lo tenés que probar. A ver, por acá. Familia. ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, yo soy hija única. Es una familia chiquita, pero muy unida. Somos yo, mi mamá y mi papá. Bueno, y después tengo otra familia, pero bueno, el círculo más cercano sería eso. Porque viste que uno dice que nace con una familia y construye una familia, ¿no? Digo, amigos, va generando un entorno. Sí, bueno, por supuesto. También está la familia que uno elige. Tal cual. La pareja, los amigos. La pareja y mira hacia el costadito. Sí, porque me está acompañando. Claro, sí, sí, sí. Tienes muy compañero en esto. Bien, buenísimo eso, ¿no? Sí, sí. Por ahí, viste, es mucha la exposición, entonces está buenísimo sentir el apoyo y la contención de todo tu entorno, ¿no? Qué lindo. Sí. ¿Cómo fue cuando decidiste ir a estudiar afuera, siendo hija única, que me imagino que siempre la mimada de la casa? ¿Cómo fue eso? Sí, siempre fui bastante mimada, nunca fui caprichosa igual. Bueno, nada, consultar las posibilidades que había de estudiar. Acá en Mendoza está la carrera, en la masa, es privada. No pude costear el gasto, así que decidí irme por eso. Mi mamá me acompañó, se fue a vivir conmigo. Ah, sí. Y con todas mis mascotas, así que... Espera, ¿de verdad que se mudó con vos? Sí, somos re compañeras. Ah, mirá, pero qué interesante. Sí. Qué interesante, ¿cómo? Y, Diego, el cambio no lo tuviste que solamente sufrir vos, sino también tu mamá. Sí, igual mi mamá estudió también en La Plata, igual que yo, así que bueno, tiene conocido. Estaba canchero, o sea, ella ya recorría La Plata. Perfecto, perfecto, me encantó. Bueno, Juli, vamos a la última. Uy, bueno. A ver, ¿qué te tocará? Por este lado. Y cerramos así, me gusta cerrar así. Bueno. Sexo. Mira, a mí me gustaría preguntarte, en realidad, me dijiste que tu mamá es muy compañera tuya. Sí. ¿Fue con la primera que hablaste de sexo? Se me honesta. O primero hablaste con tus amigas. Ya es que no recuerdo, pero hablar realmente del tema fue con mi mamá. O sea, uno cuando es chico tiene curiosidad por aprender, pero no tiene las herramientas. Y bueno, los padres está bueno que apoyen a los hijos, los deduquen en ese sentido, me parece que es importante. Claro. Además del colegio, de la escuela. Claro. En la casa es importante que se hable de esos temas. Es, creo que es como el pilar, ¿no? Sí. Es mucho más importante en la casa y después en la escuela, por supuesto, también. O sea, la escuela es un refuerzo. Es un refuerzo. Pero lo principal está en el hogar. Bueno, digamos, estaría bueno esto de que, no sé, darles herramientas a los papás. Porque por ahí viste que los papás no saben cómo encarar el tema. Sí, sí. Los hijos están súper informados, pero a veces están informados que están mal informados. Entonces, vos tuviste una charla, digamos, honesta con tus viejos. Sí, estaría bueno quizás profundizar más en la educación sexual, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, y no solo los chicos, digo. No, por eso, a los grandes, en los barrios quizás. Bueno, mirá, te estoy tirando, Juli, a otro proyecto que se puede encarar, que está bueno. Yo estoy abierta a todos los proyectos y, por supuesto, van a seguir surgiendo un montón a lo largo del año. Así que yo estoy abierta a escuchar lo que se necesite, obviamente. ¿Te da vergüenza hablar de sexo? No, no me da vergüenza. No, no, de verdad. No tendría por qué darme vergüenza. No, no, de verdad, de verdad, no se puso colorada. No. Muy bien. Ni tampoco le hiciste así cara fea a la tablet. No, por supuesto. Muy bien. Bueno, Juli, de verdad, ha sido un placer enorme tenerte en Autodefinidos. Bueno, muchísimas gracias por tener en cuenta el departamento en el programa. Siempre. Así que, bueno, ya nos veremos. Nos encanta, nos encanta San Rafael, tan lindos paisajes. Pero vos pensaste que esto nada más era lo que te iba a preguntar. No, la verdad que no sabía a qué venía. No, 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 hay algo más. Bueno. Yo siempre vengo a Grisenti. Ya calefaccioné mi hogar con ellos, compro todos los repuestos electrodomésticos también acá. Y hoy me llevo todo para instalar mi split. Grisenti, una empresa con más de 40 años con los medicinos. Bueno, Juli. A ver. Mira. Tengo acá cinco elementos. Un mate, ¿sí? Tengo un mate, tengo un sacacorchos. Sí. Una pelotita de tenis, un peine y un libro. Ajá. Si tuvieses que elegir alguno de estos elementos para autodefinirte, ¿cuál sería? Bueno, la verdad que uso todos, pero algo que me autodefiniría, autodefiniéndome, el mate. El mate. De acá a la luna. ¿Por qué? A veces, porque soy súper matera, ya sea para estudiar, para viajar, para juntarse con amigos, para ir, no sé, en San Rafael, en un montón de lugares que uno puede recorrer. Y el mate es indispensable. El mate y unas tortas fritas en el camino. Ay, qué rico. Es fundamental. El mate es con tortas fritas. Bueno, es que el mate va aquí con todo, ¿no? Sí. Con pizza, con todo, con todo. Con pica, dulce, salado. El mate va con todo. Bueno, Juli, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ha sido un placer charlar con vos. Igualmente. No te vas con las manos vacías, te vas con regalitos, por supuesto. Ay, qué rico. Mirá, en estos regalitos vas a tener una pulserita increíble de reciclar hecha con residuos tecnológicos. Después tenés, para que recorras bodegas de Mendoza, el Bus Viti Vinícola te regala un paseo para que recorras y degustes vinos de otras bodegas. Me encanta. Y además, Chocolesa, por supuesto, con unos ricos conitos de dulce leche y chocolate. Así que, Juli, te vas con... Qué rico. Esos son para vos. Ojo, porque yo atrás estoy viendo... Sí, ahí están. Ojo, no, 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 es para ella. Son para ella. Así que, bueno, Juli, de verdad. Muchas gracias por los regalitos, gracias por la invitación. La pasé muy bien. Éxitos y feliz vendimia. Gracias. A disfrutar. Igualmente. Feliz vendimia para todos. Celeste Nedic, Reina Departamental de la Vendimia 2020. General Alvear. Tierra con alma.